Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MK Krauser y como siempre te ayudan a les un nuevo video Y bueno señores, en este caso es un video que se liberó ya hace unos días de unas imágenes de la campaña de Gears of War Judgment Y bueno, aquí se puede apreciar el tipo de escenografía más que nada que va a tener la campaña La verdad se ve súper súper bien, se ve como realmente debería ser un Gears of War, se ve sombrío, se ve de noche, se ve con colores no tan llamativos como lo fue en el 3 Ya vean que salía la selva y todo eso, aquí hasta podría decir que se parece en cierto punto a un Resident Evil, o sea los pasillos con luz tenues, sangre, todo tirado, todo destruido Esta campaña sin duda aparenta ser una excelente campaña, algo que llama mucho la atención en este Gears of War nuevo Y bueno señores, ustedes dejen sus opiniones, dejen en los comentarios que les parecen estas imágenes y que esperan de Gears of War Judgment, en especial en este caso de la campaña Ok, y no te olvides de dejar tu like, tu favorito y obviamente tu comentario y seguirme en las redes sociales de Facebook y Twitter Y si no estás suscrito, suscríbete porque Gears of War Judgment ya está cerca y vienen muchas cosas nuevas en el canal Vean esta imagen señores, ¿a poco no les da ganas de jugar esa campaña? A mi si, se ve un poco más Survivor o no sé, pero recuerden que son unas simples imágenes y habrá que esperar al momento para poder juzgarla y decir si era lo que esperábamos o no Por lo pronto ya va a salir el trailer el 7 de diciembre, así que estén atentos y bueno nos vemos en un próximo video, chau